Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a preparar salsa verde asada. Vamos a lavar bien los tomates verdes y los chiles. Aquí tengo 500 gramos de tomates verdes y 100 gramos de chiles serranos. En un comal o una sartén ponemos primero los chiles serranos. A mí me gusta asarlos separados de los tomates verdes. Si no tienes comal, te recomiendo una sartén vieja y que la ocupes exclusivamente para este tipo de salsas asadas. Vamos a asarlos a fuego medio. Hay que darle vueltas ocasionalmente para lograr que se hacen por todos lados. A medida que se vayan asando los chiles, vamos retirando de nuestro comal o sartén. O sea, vamos retirando los que se hacen primero y reservamos. Vamos a poner los tomates verdes. Primero con el ombligo o pedúnculo hacia el calor. Los dejamos por unos minutos para que queden bien asados por esa parte porque es la más dura. Una vez asada esta parte, vamos a voltearlos por las otras, cuidando que no se tuesten mucho. Al igual que con los chiles, vamos extrayendo los que se terminen de asar primero. Reservamos y ponemos a asar un pedazo de cebolla. Aquí son como 50 gramos y un diente de ajo. Dejamos asar por unos minutos. Una vez asados, retiramos del fuego y reservamos el diente de ajo y la cebolla. En una licuadora, ponemos los chiles asados, la cebolla, el ajo, la mitad de los tomates asados, preferentemente los que están más blandos, y reservamos la otra mitad. Tapamos y molemos a mínima velocidad, por solo 8 o 10 segundos. La idea es que se muela poco para que quede con un molido grueso, es decir, martajada. Vamos a detener la licuadora. Quitamos la tapa y agregamos el resto de los tomates verdes. Ahora solo vamos a moler con pulsos de 1 a 2 segundos para que la salsa quede más espesa y martajada. Si tu licuadora no tiene botón de pulsos, usa la velocidad más baja y muele intermitentemente 3 o 4 veces presionando el botón por 1 o 2 segundos, o hasta lograr el grueso de molido deseado. Opcionalmente, podemos servir nuestra salsa verde con cilantro. Agregamos sal al gusto y a disfrutar. Si te gustó el video, compártelo. Nos vemos pronto. Gracias.